Bueno gente, estamos en la Torre de Piedra. Esto es en Maricao. Vamos a ver si se puede pasar y subimos allá arriba. Vamos allá arriba para la torre, como tal. Vamos por aquí. Aquí está el letrero, como siempre les digo. Pónganlo en pausa para que lo puedan leer. Está realmente abandonado. Ahora vamos para allá arriba. Digo, si se puede entrar porque hay un charquero aquí. Vamos a ver. Hay que entrar con cuidado porque hay agua. Miren que cool. Con cuidadito porque yo ando en chancla. Y no quiero mojarme. Bueno, miren las escaleritas. Allá está la ayudante, muerde la risa. ¿Qué pasó ayudante? ¿Qué pasó? Nada. Yo sé lo que pasó. Pero no lo voy a contar. No está fácil. Miren qué cool. Sí, tú con tus cosas. Wow, miren la escalera, gente. Miren qué chévere. Por ahí subimos. Todavía nos falta. Por ahí veníamos. Quedan tres escalones. Y llegamos alto. ¡Tope! Miren. Miren. Ahí está el jeep. Mira qué alto estamos. Miren qué lindo. Hay una gente allá, borrotado. Si escuchan palabras fuera de lugar, saben que son ellos que están allá borrotados. Miren qué chévere. Estamos bien altos. No se nota desde aquí. Pero estamos bien altos. Mira las antenas. A ver que estamos altos. Mira la nubecita mía. Está como si fuera un castillo. Vamos a ver por acá. Qué bebo. Vaya, mira ese monte. Mira, mira, que estamos altos. Mira, mira, que estamos altos. Mira todas esas antenas. Mira lo alto que estamos. No sé por qué siempre las pinas me aplauden. De tanto que me tiemblan. Estamos, estamos altos. Miren qué lindo por allá. Veníamos allá. Estamos aquí. Miren esto. Miren. Y pongo una vuelta allá abajo. Y sigue. Deja ver si se ve. Hay una escalera. No sé si se ve. Está oscurito. Por ahí era que veníamos. Sí, a ver si lo puedo acercar. Es que le puse este plástico nuevo. Y se me hace difícil acercarlo. Casi no me corre bien. El dedo por encima. Gente, allá abajo. Entonces miren, gente. Miren las escaleras como son. Son bastantes escaleras. Tienen que tener cuidado. Aguantarse. Porque así mismo pueden bajar rodando. Pero miren estas paredes que bonitas son. Me encantan las pentanas estas. Miren ahí. Ahí, mira. Mira qué cuna. Miren. Quita la otra sección de escalera. Y miren. Allá abajo está la otra sección. Ahí abajo pues hay un agua un poco sucia. Pero nada. Por aquí le vamos. Este es el portón que pasamos. Cuando entramos. Y aquí es. Verán un área que hay unos banquitos. Y aquí también está otra área. La gente la ha escrito toda, pero. Me da ayudante. Por dónde va a coger. Y yo la sigo. A ver si chupando. Que algo yo por arriba y para abajo. Oye, hay bastante gente. Así es que hay un caminito. Bueno, mi gente. Entonces ahora sí nos vamos. ¿Cómo se dice? Ajullir. Ajullir. Se dice. Ajullir, mi gente. Si tuviera el mismo ánimo para una cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Ajullir. ¿Verdad que sí? Ajullir, mi gente.